¡Suscríbete al canal! 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 Y el pobre hombre estaba tan hasteado que decía a mi abuela que se paró y la ventana así miraba para allá y le dice, no, otro más. Se iba a convertir en el ojo. Y cuando oyó a cantar a papá, entonces se viró y lo elogió. Y después él empieza a cantar, tiene un accidente de un golpe que se da en el estómago, que se lesionó gravemente el diafragma. Y entonces dejó esa carrera. Porque cantaba con la orquesta de Don Aspiazu. Tiene anécdotas, muchísimas anécdotas de esa etapa. Con Gilberto Valdés, el gran compositor. Papá y Gilberto tenían alquilado una buhardilla ahí en la plaza de la catedral. ¿Te acuerdas de aquellos comunos mezzanines ahí? Muy lindos, por cierto. Y bueno, pues ahí alquilaron uno. Y una vez llegaron de un baile y entonces empieza a sonar el reloj. Y le dice a Gilberto, ay, Germán, espérate, mientras papá colaba café. Tú sabes que los cubanos, como estamos tan locos, somos de las pocas personas del mundo. Dicen, déjame tomar un bucho de café para dormir. Sí, y eso fue a las 3 de la mañana. Y entonces pues estaba papá haciendo café y cuando empezó a sonar la campana de la catedral, Gilberto se sentó y ahí empezó a hacer hoguere. ¿De verdad fue así? Papá lo contaba con un orgullo tremendo porque bueno, es uno de los grandes números de la música cubana. Ahora, a lo que iba, don Germán hablaba mucho del pasado. Bueno, pues déjame decirte que nosotros nos enteramos de esta cosa que mi padre fue el único de los 5 hermanos que nació en España. Prácticamente el otro día. Porque siempre tuvieron, y esa generación sabía guardar secretos. Y ahora con internet nadie guarda secretos. Ya nadie guarda secretos. Ya esto es un... Facebook y eso, nada de este punto de vista. Ahora el mundo es un solar. Estamos embarcados. Esto es un solar. Y entonces él sí, te digo cosas de él que fuimos averiguando con los años, pero no porque él fuera muy comunicativo en ese aspecto, ¿no? Pero esa etapa de él, lo que pasa es que él llega después a lo que es el periodismo también muy joven. Y empieza en CEMECU cuando estaba, que eso muy poca gente sabe, porque la gente habla de la CEMECU de Monte y Prado con Cambuy Gabriel. Pero él antes había trabajado en la CEMECU que estaba en la calle 25 y 6 en El Vedado. ¿Y ahí es donde debuta, don Germán? Ahí es donde empieza, en el año 22. Cuando empieza la radio, él era periodista de goma y tijera que se llamaba. O sea, recortaba las noticias más interesantes para leerla después. ¿De los diarios? De los diarios. O sea, él empieza como locutor de una radio. Y entonces en el Teatro Campo Amor se hace el primer control remoto por Radio de Cuba. Y ahí trabaja mi papá. No, Chive. ¿Podemos hacer un corte y después hablar de Germán Pinelli en la radio? Porque la radio es el medio que a mí más me gusta. Yo de la televisión puedo prescindir, aunque no del equipo, porque son, aunque tienen cara de canalla, son lo mejorcito que hay aquí en Miami en televisión. Pero la radio es mi primer amor y mi único amor. Y me gustaría dedicarle un espacio a la labor de don Germán Pinelli en la radio. ¿Cómo no? ¿Está bien, Tony? Pausa, porque estamos en el capitalismo. Sí, por supuesto. Y regresamos enseguida en esta noche especial, especialísima, dedicada a uno de los elegidos por los diarios. O sea, a una de las personas que sin él no se podría hacer, y estoy hablando en términos muy absolutos, la historia de la radio, la televisión y del espectáculo en general en Cuba en los últimos, qué sé yo, 60, 70 años. Regresamos en nada, así que hasta ahorita y no se vayan, que lo mejor está muy legal. El debut de Pinelli, el aterrizaje de Pinelli en el mundillo de la cultura popular en Cuba coincide con el nacimiento de algo realmente fabuloso. La radio, estamos en el año 1922. Después de un intento en la ópera, fracasado por causas ajenas al talento, el debut profesional de Germán Pinelli coincidió con el surgimiento de la radio en Cuba. Corría en 1922 y lo mismo barría el suelo que hacía de locutor de noticias. Su voz juvenil debuta en el primer control remoto musical desde el Teatro Campo Amor de La Habana a través de la emisora PWX. Paralelamente recorre la isla con diferentes compañías, cantando tangos junto a su hermana Sol. Más tarde, canta en importantes centros como el Casino Nacional o el Cabaret Sanssouci y a mediados de la década del 30, se va de gira por varios países de América. De regreso a Cuba, retoma definitivamente la radio, en la emisora CMBN. Cantaba y al mismo tiempo hacía de operador y redactor. En 1935, pasa a la famosa radioemisora CMQ, donde se consagró conduciendo el entierro del cantante Pablo Quevedo y más tarde, despidiendo su duelo. Su participación en la Corte Suprema del Arte, uno de los shows más significativos de Cuba, marca una época en la historia de la radiolocución. Por esta contundente trayectoria, Pinelli, el gran artífice de la animación y la entrevista, es considerado uno de los más grandes precursores de la radio en Cuba. Don Germán Pinelli en Mega TV, en la noche especial de Mega TV, de Raíces y Recuerdos que hemos dedicado a Don Germán Pinelli. Tony Pinelli, uno de sus hijos. ¿Los cuatro están vivos? Los cuatro, sí. Voy a enmendarte La Plana con mucho respeto. Sí. Yo no lo sabía, obviamente, pero los productores me lo han marcado. De los hermanos, Pinelli es el único que nace en Cuba. Que nace en Cuba. Ah, porque tú dijiste en el segmento anterior que nació en España. No, 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 el único que nace en Cuba es él. Ya. Y nos quedamos... Por eso llega, porque llega con mi abuela en estado. Oh, ya. Y nos quedamos en el 22, en su etapa de radio. Ajá. Ahí ya empezó ya su larga carrera en la radio. O sea, él destaca en radio, obviamente. Yo creo que en radio es donde alcanza mayor relevancia, papá. Mira, sobre todo en una cosa muy difícil, como reportero radial. Y él tiene incluso anécdotas increíbles. A él, Winston Churchill, le rompo un diente. ¿Por qué? ¿Se metió con Churchill? ¿Qué le dijo? Él pasa por debajo del avión cuando está atrevisando el avión con Ñico el Cosaco, toda aquella gente que trabajaba en ACMQ. Él tenía una grabadora de alambre. Yo sé, yo sé. Oh, my God. Y se la colgaba con un cable larguísimo y alimentaba a Ñico el Cosaco, que era el chofer. Alimentaba con el acumulador del carro. ¡Vum, vum, vum! Y aquellos piscicores viejísimos de ACMQ. Y entonces va corriendo, sube la escalera con un micrófono negro que había, un chiquito, no sé si te acuerdas de esos micrófonos. Todavía andaban por ACMQ, todavía andan por ahí. Y entonces le hizo unas palabras para ACMQ, pero Churchill cuando ve aquello negro en la mano se cree que es una pistola. Le hace así y con el micrófono le dan y le parte un diente a papá. Y me imagino que el señor Churchill le había dicho, ¿what the hell? No, imagínate que el hombre se quedó terrorizado. Después lo bajaron a papá. Cae una foto famosa con un piloto, un sobrecargo de cubana gordísimo que lo tiene cargado. Y entonces después le dio una entrevista en exclusiva. Todavía la gente recuerda la transmisión que hiciera Pinelli del entierro de Chivas, que fue uno de los momentos más importantes de la historia política de Cuba. Seis horas que estuvo hablando sin parar. Sí, él tiene varias años de otra vez, increíble. Sobre todo Chivas era su amigo. Él era el representador de Chivas, entre las cosas que hacía. Y Chivas era un hombre muy entretenido. Me contaba alguna vez, Chivas dijo, Germán, no veo, Germán, me quedé ciego. Cuando entró al baño, se estaba bañando, tenía jabonado a los espejuelos. Oh, pobre hombre. Y entonces, papá, entre las cosas que hizo, como presentador de Chivas, también está aquel reportaje famoso de la radio, cuando cerraron la CTC. Sí, claro. Ya, ya, me ubico. Que expulsaron a la gente. Que papá pasa por un andamio de una casa de enfrente que estaban arreglando, pasa la CTC, entrevista a Lázaro Peña, que era el secretario. Se guarda la cinta aquí y pone otra en la grabadora. Y el jefe de la policía le quita la otra y cuando llega Semecula, saca el aire. Qué maravilla. Cosas así que hizo, ¿no? Otra cosa que fue muy sonada fue cuando los sucesos de Orfila, en la radio, en la Casa Morindo Pico, aquel piloteo bestial, que fue prueba testificar en el juicio la narración de papá. Pero además, tiene que haber sido dificilísimo ser objetivo en ese momento, no ir directamente contra el poder establecido. Era un malabarista. Tenía que ser muy hábil. Pero, ¿qué pasa? Que incluso estaba Eduardo Hernández Guayo, no sé si te acuerdas. Claro, el del noticiero. Ajá, bueno. Guayo se le encaramaba por arriba y tiraba desde la esquina. Y papá tenía un traje en la casa, que unos rateros le llevaron una vez que entró, dejó la puerta abierta, porque sí dejaba la puerta abierta, que tenía tres agujeros balas. Dos en el faldón de aquí del saco y uno en la hombrera, que la ráfaga le pasó y no lo tocó. O sea, que estaba vivo de milagro. No, no, no estaba... Oye, ¿qué pasó en el 67 con ese premio que Prisa, que hoy por hoy es el más importante grupo de comunicación de Hispanoamérica, porque han comprado hasta la giraldía, hasta la madre que los parió. Tienen más de 1.500 emisoras. Cuando le dan ese premio a don Germán, como el mejor locutor de Hispanoamérica, que se yo, que ya en el ICR era la... ¿Ya estaba Papito Serguera? Ya estaba Serguera. Bueno, empezaba la etapa de los perseguidores profesionales en el mundo del espectáculo y de la comunicación. El Quinquenio Grija, que es famoso. Sí, sí, terrible. ¿Cómo recibió la burocracia ese premio de don Germán? Bueno, con admiración, con respeto. ¿De la única manera que se podía? Sí, porque incluso él va a España a recibir el premio, ¿no? ¿No le pusieron pega ni nada? Había gente que apostaba que no volvía, que se volvía, pero bueno. Él fue a España, cogió su premio, como mejor... Claro, era el colofón. Él se lo dan por un programa que se llamaba ¿De qué hablamos hoy? Pero ella había hecho historia en la radio, con este Canadrá y a las puertas de la Habla Pineli, que fue muy famoso. Y el título es Mejor Locutor de Habla Hispana. Sí, en la radio. Se lo dan por el capítulo radio, no por televisión. De televisión vamos a hablar ahora aparte, en el próximo segmento, pero es por radio, ese premio es por radio. Es increíble. Se lo dan por la radio. Yo me acuerdo la descripción de papá cuando la Virgen de la Caridad del Cobre la llevaba por primera vez a La Habana. También estuvo un tiempo tremendo. Y otra vez que pasó un accidente cuando Batista. Batista se demora en hablar. Y entonces el viejo está en el aire, en el Palacio Presidencial, y esas cosas que hacía papá, pues empezó a describir el Palacio Presidencial. Él sabía que no se podía quedar callado, que había una señal al aire y había que hablar. Y además se conocía todo, cuadro por cuadro, los salones y no sé qué, y así mantuvo el público como tres horas. Cosas que volvió a hacer, ¿sabes cuándo? En unos carnavales de Oriente. Y ese sí lo vi yo, porque yo estaba con él en la tribuna. ¿Y eso era en televisión o en los carnavales? En los carnavales de Oriente fue en la televisión, en Telerreverde de Santiago de Cuba, porque yo estaba con los cañas, trabajando en Santiago, y entonces me fui con papá a ver el desfile de las comparsas. Y entonces el viejo empezó a hacer la historia de cada comparsa. ¿De memoria todo? Y yo decía, ¿cómo se lo sabe? Era un monstruo total. Yo tenía una memoria... Oye, ¿de la columna del diario Prensa Libre hay guardados esos textos o volaron? En la casa hay muchas, muchas... ¿Y nunca se han publicado? Yo creo que no. ¿Y cuál era el cariz de esas columnas? ¿Era políticamente hablando, de izquierda, derecha, centro? No, no, no. ¿Sociocultural? Como era él. No, él era un hombre que trataba de ser apolítico en todo, y además de eso, hablando mucho sobre cultura en general. Y sobre crónicas que hacía de la radio de aquella época. ¿Germán Pinelli es el hombre más culto que tú has conocido en tu vida? No sé si podría, pero está entre los más cultos que he conocido. ¿Germán Pinelli es el mejor presentador de televisión que tú has disfrutado en tu vida? Yo creo que sí. ¿Hablamos de Germán Pinelli en la televisión en el próximo segmento? Hablamos lo que tú quieras. ¿Ponemos un poquito de publicidad? Sí, claro. Perfecto, publicidad. Y cuando regresemos, vamos a hablar de un hombre que, al margen de... O al margen no, junto a Pumarejo y a Mestre y todo, es uno de los inventores, hay que decirlo, de esta cosa maravillosa, a veces muy estresante, pero siempre maravillosa, que es la televisión. Que algunos dicen que es la caja tonta, pero curiosamente lo dicen los más tontos. Porque los inteligentes no la ven y no hablan de ella. Claro. Y los demás lo hacemos. Buenas noches, regresamos en nada. Aquí, en Raíces y Recuerdos. La noche de Germán Pinelli en Raíces y Recuerdos. En el estudio, quien mejor conoció a don Germán, su hijo Tony, que vive en Cuba. Y que, fíjese usted, más de 50 años después, recuerda, como si fuera ayer, a los visitantes habituales de su casa. Las más grandes celebridades cubanas de los años 50. En 1950, irrumpe la televisión en Cuba. Y Germán Pinelli, quien ya era un ícono de la radio, fue también fundador del nuevo género. En el acto inaugural de CMQ Televisión, un accidente propicia que se convierte en el centro de la pantalla. Por el extravío del libreto. No podía ser otro que Pinelli, quien es convocado a improvisar el espectáculo que condujo hasta el final. Yo abrí la planta. Es decir, el primer rostro, la primera voz, salgo yo. Pero, ¿qué me cronismo? Hoy, la anécdota es leyenda. Porque a partir de ese instante, su imagen se perpetuó en la pantalla. Este fenómeno se repitió en Aquí todos hacen de todo. Desfile de la alegría. Y su presencia no faltó en cada programa, evento, espectáculo o conmemoración importante que se celebrara en Cuba. Pero la carrera de Germán no se limitó a conducción o animación. Con su capacidad histriónica, se destobló en el complejo arte del humor e hizo personajes que forman parte del costumbrismo cubano. El más memorable fue Éufrates, en el programa San Nicolás del Peladero, quien interpretó por 22 años. De facto, señora. ¡Oh! Así es que dio un golpe en el asfalto. No, señora, asfalto no. Quiere decir de facto. Facto que en latín... ¿De pango? No, en latín quiere decir de hecho, facta, facta, non verba. Hecho, non palabra. El verbo en ese se fue para el asfalto. A Pineli se le recuerda sobre todo por el show del mediodía, por San Nicolás del Peladero, que no se llamaba San Nicolás del Peladero originalmente. Por aquí todos hacen de todo. Pero antes de eso, Torin, tiene que haber sido la releche, como dicen los españoles, haber crecido en una casa donde todos los famosos, las grandes celebridades de la época, andaban por tu casa como Pedro. Además, él tenía muchos amigos pintorescos y cosas así, ¿no? Iban a pegar la gorra ahí y hacían... Bueno, yo recuerdo un día en casa de papá de almorzar solo a la familia. Siempre había gente. Siempre había gente. Siempre había gente. Y entonces, como era papá... Bueno, mil anécdotas, ¿no? Incluso, además, la vida de La Habana. Yo recuerdo aquel piquete terrible, aquel de Guillo Barejé, con René Cabel. Ellos iban a tu casa como... Con Alfredo Cataneo. Hay alguna... Ah, Cataneo, que era un personaje, por Dios. Cataneo, algún día... Sí, sí, sí. Tienes que hacer un programa de eso. De Cataneo, porque todavía hoy en el ICR se habla de Cataneo. En todas partes se habla de Cataneo. Era un auténtico jodedor cubano. Sí, sí, sí. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Fíjate tú que un día, yo me acuerdo... Yo era chiquito. Me acuerdo que salíamos el otro día para Pinar del Río. Y yo estaba durmiendo en... ¿Qué edad tú tendrías, más o menos? 11 años, 10, 11 años. Y entonces tocan por la ventana. Y dice, uh... Y yo me asusté. Ni a fin. Entonces, yo abrí la puerta en cuanto y venía mi papá. Y le digo, papá, papá, ladrones. Y me dijo, no, hijo, peor. Jodedores. ¿Y quiénes eran? Esa gente de Figuete. Alvarejé de Catareo, Rele Cabel, el viejo Carlos Má. Carlos Má. Y ahora, aquí en Miami, ya viste a Guillermo. No, bueno, mis hijos estuvieron en el programa con él cuando hicieron el concierto. ¿Pero no se han visto? No, no lo he podido ver. Ah, no, en cuanto termine el programa te llevo, está en la radio. A mí no, además, es que me han invitado muy gentil. Además, yo lo quiero mucho y lo admiro muchísimo. Es el único cubano que... Yo siempre digo que es el único que las malas palabras le quedan bien. Le quedan bien. Es una maravilla. Don Germán no era mal hablado, ¿eh? Sí. 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 ¿Y Sol? No, Sol no. Pero Germán era de palabras gruesas cuando se ponía bravo. Sí, papá era muy... No cuando se ponía bravo. Normalmente. Él lo utilizaba como una herramienta más del idioma. ¿Qué entiendes? Pero bien usado. Que no hay palabra maldicha sino malentendida. Entonces, para dar una imagen determinada tiene que usar esa palabra. No cabe otra porque entonces ya la... Y cuando se ponía bravo entonces era una artillería. Sí, no, cuando se ponía bravo él nada más que nos miraba. Cuando se ponía con nosotros los viejos le teníamos respeto. ¿Verdad? Sí, sí, él con nosotros bromeaba, bromeaba muchísimo. Y su velocidad que a veces lo traicionaba le buscaba problemas también. Me acuerdo una vez que estaba entrevistando a un embajador o algo de eso y entonces dijo el hombre le dice papá allá en Sumatra y papá le dijo la Sutra. Imagínate. Eso le costó un regaño. Porque la velocidad lo traicionaba a veces, ¿no? Él tenía mucho ímpetu, mucho... Sí, sí, sí. Ahora, él inaugura la televisión. Él es de los fundadores de la televisión. Dicen que él no estaba en la inauguración porque había ciertas dudas porque papá no era un hombre agraciado desde el punto de vista físico. Y entonces se extravió el libreto. Entonces le dijeron llámen a Pinedi para que presente. Y ya como no había libreto pues entonces él, que era un maestro de la improvisación se quedó. Y fue tan buena la imagen que ya le dieron el show del mediodía que fue uno de los primeros programas que hizo en televisión. El diario. Sí. Y lo que la gente le llamaba el palo encebado que se llamaba originalmente Aquí Todos Hacen de Todo que era de la firma Sabatez y papá fue exclusivo de Sabatez a partir de ese programa. Y era una especie de concurso televisivo. Sí, hacía mis maldades y me costaba Arturo de Talejo y estaba papá como... Pero era para pasarla bien. Hombre, hombre. Porque yo recuerdo cuando estaba en Cuba que alguna vez algún periódico hablando de esa época criticaba ese tipo de programas porque se acumillaban a la gente. Porque no es cierto. Pero no es cierto. No es cierto. La gente iba y se prestaba al monche propio del carácter de cubano. No más nada. Ahora, San Nicolás del Peladero ese no era el nombre del programa. Era Ritmos de Cuba. No me chide. Ritmos de Cuba. ¿Y quién le puso San Nicolás del Peladero el público? Porque como se desarrollaba San Nicolás del Peladero la gente le fue más simpático el nombre y se ponían a... Y yo recuerdo que él era el director del imparcial. Del imparcial. Él dice que basaba el personaje en periodistas que él conoció. En dos periodistas. Y ligó esos dos que tenía en su memoria para ser el Éufrates del Valle. Éufrates del Valle con aquella pacarita. Y además... Imagino que se salían del guión y eso. No, no, no. No, no, no. Le daba la gana. Tú tantos monstruos juntos. Quique Santisteban, María de Los Ángeles Santana. María de Los Ángeles Santana. Marolín Álvarez Pirolo que falleció tempranamente. Estaba, bueno, todo el mundo. Todo el mundo pasaba por ahí. Armando Bianchi que es otro personaje inolvidable. Era un programa de media hora, ¿no? O una hora. Era una hora. Sí, porque claro, tenía música en el medio. Tenía música, tenía todas esas cosas. Es una pena que ya no exista porque era un programa redondo. Además que era un... Empezó a hacerlo Arturo Lindo y después lo continuó Enrique Núñez Rodríguez. Había guionistas también. Había muy buenos guionistas. Claro. Y tú te recuerdas de ir con el viejo a la televisión en ese momento a la antigua CMQ. Claro. No, no, yo sí. Yo me acordaba de chiquitico porque nosotros todas las familias nos llevábamos con él y él nos llevaba para CMQ. O sea, él nunca separó a la familia de su vida profesional. No, sobre todo cuando nosotros ya nos quedábamos más grandecitos. Teníamos 11, 12 años porque acabábamos CMQ. Entonces, como éramos hijos de la estrella porque las pides chiquitos pesados nadie se metía con nosotros. Además, la gente nos quería mucho. Nos vio nacer allí, ¿no? Y nos metíamos un efecto de sonido de romper cristal hacer como los cascos como los caballos y todas esas cosas, ¿no? Vamos a hablar del cine. Sí. Cuando él empieza en el cine. de los sobrevivientes. Sí, los sobrevivientes. ¿Hacemos cortecitos y hablamos de los sobrevivientes? Como tú quieras. Perfecto. Cortecitos y cuando regresemos Germán Pinelli como actor de cine. Cosa que él no buscaba. No. Le venía así. Perfecto. Pausita y regresamos enseguida hasta ahorita aquí en Raíces y Recuerdos dedicados a Don Germán Pinelli. Y fíjese usted, jamás pensó Pinelli en hacer cine. Fue el director Tomás Gutiérrez Alea quien, por cierto, se debe a alguno de los mejores filmes del cine cubano quien le convenció para un papel hecho a su medida. Y fíjese, el reto era que si Pinelli no aceptaba, el personaje desaparecía. Maestro del micrófono y la cámara, Germán Pinelli hubiera querido disponer de más tiempo para hacer cine. A pesar de esto, participó en importantes películas interpretando personajes entrañables como el sacerdote satírico y compulsivo Pascual Orozco de Los Sobrevivientes. No, 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 vea, que esté malo. No, 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 sujeta. Suelta, bien. Ay, las cosas buenas de la vida, café, Tony, café, que acabamos de colar, bueno, porque viniste tú porque ahí nunca dan café. Ay, qué rico, es como para desvelarse toda la noche. Y si le echamos un poquito, no hay ron, un poquito de ron, no hay ron. Germán Pinelli y el cine, yo lo recuerdo especialmente en Los Sobrevivientes. Claro, fue la película de más relevancia cuando le llamó Titón, él primero dudó pero después fue y ya se embulló. Bueno, por cierto, Titón contó una vez que inicialmente le costó Dios y ayuda que Germán aceptara el papel. Sí. Y ¿qué le dijo? El papel es para ti, si no estás tú, desaparece el personaje. Claro. Él incluso, fíjate, porque papá tenía una cosa, él le gustaba la actuación pero nunca tuvo tiempo porque él tenía demasiado trabajo como animador y como locutor. Porque fíjate que él en el radio una cosa que no mencionó ya desde la Corte Suprema del Arte, que yo creo que ha sido el programa más maravilloso de toda la historia de Cuba, en la radio, ese y la tremenda corte. Bueno, pues ya él estaba constantemente viajando, no le quedaba tiempo para nada. Después ya cuando hacía todos estos programas le propusieron actuar varias veces en películas pero nunca lo aceptó. Pero ya cuando tenía más tiempo, que hacía menos programas, era menos intenso el ritmo de trabajo, entonces sí empezó a hacer cine, la gente dedicada lo llamaba para que narrara documentales, como el reloj, la bicicleta, todas aquellas cosas que hacían con los muñequitos de él, ¿no? Y también trabajó Por si muero mañana, en Retrato de Teresa. En Retrato de Teresa. Y esta es la sobreviviente donde tuvo ya un rol bastante... O sea, don Germán Pinelli fue lo que en su día se calificaba de hombre del renacimiento, era un todoterreno, le tiraba todo. Era un hombre de la cultura, yo creo que es la mejor manera de calificarlo, porque en todas las cosas que hizo, bueno, hizo bastantes cosas y las hizo bien, que es muy difícil. Que es muy, muy difícil. ¿Era ególatra, era egótico, tenía mucho ego, don Germán? No, él sabía quién era. No hacía falta exagerar. Pero él era un hombre que tenía, por ejemplo, un día me acuerdo que estábamos comiendo en el Hotel Nacional, mi hermana Isabel, él y yo, los tres solitos allí. Y cada vez que había una persona saludable, papá se ponía de pie. Y mi hermana le dice, papá, no te pones mal, que se te enfriara comida. Dice, no, perdóname, de esa gente que me viene a saludar y me trae al niño para que yo lo bese, yo vivo. Por lo tanto, le debo el respeto. Entonces, es lo que decía, era casi místico, en su trato con el público, en esa cortesía que él creía que él como figura tenía que tener. Y hay que tenerla. Claro. Y no maltratar a nadie. Las relaciones con los compañeros de profesión. Porque... A mí otro mundo lo adoraba. Pero... Le hacía más dada a todo el mundo, porque me acuerdo mismo, ¿te acuerdas Navarreta que era el locutor? El locutor Eduardo. Eduardo Navarreta. Bueno, él se cogía, anunciando galletas el gozo, él se llenaba los bolsillos de galletas porque era grandío, le gustaba comer galletas. Y venía papá en cámara y pasaba por el teléfono y le hacían rayas y le cachaba la galleta en el bolsillo. Y cuando el hombre iba a sacar la galleta... No, era por polvo porque tenía galletas. O sea, se pasaba la vida haciendo maldades. Los nombretes de papá, todavía... Ahí todavía han retirado un asistente de cámara que le puso hijo único. Y se le quedó. Se le quedó hijo único para toda la vida. Así, cosas así, era muy ocurriente en ese sentido. ¿Y qué pasa con tus hijos? Mis hijos ahí son buenos, ahí más o menos como una especie de oveja negra de la familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, mentira, son muy buenos y además tienen mucho talento. Yo creo que es una de las alegrías más grandes de papá. Papá le encantaba oír a los tres de La Habana. Era una cosa así... Por ahí hay un video incluso que se ve ya... Bueno, el último video se le tomó casero aplaudiendo a los tres de La Habana. Con un entusiasmo. ¿De acuerdo? Poco antes ya de ingresar en el hospital dimos una fiesta en la casa, no me acuerdo con motivo de qué. Él no se acostó hasta que oyó los tres de La Habana. ¿Hubo algún momento en que él les dijera a ustedes, a los hijos y a los nietos, oye, tengan cuidado, este negocio es muy duro, hay mucha competencia, hay mucho HP? Sí. Porque yo siempre he pensado que en esto de la televisión y la radio es el lugar que hay más gente tonta y mala por pie cuadrado. Claro. Hay mucho HP en este medio. ¿Cómo no? Yo te digo que papá, por ejemplo, a mí me tenía terror. Él no me apoyó nunca para que yo entrara al sector. Yo era niño problema, eso es verdad. Le causé muchos problemas de padre. Yo veo a mis hijos en todos lados. Y cuando ya estaban los cañas, ¿qué él decía? Ah, no, sí, se sentía muy orgulloso. ¿Cómo no? Igual que de mis canciones y todas esas cosas. O sea, él siempre fue un padre orgulloso de sus hijos y de sus nietos. Sí, y muy crítico de nosotros. En buena onda, en buen plan. O sea, si había algo más, te decía, oye, esto no lo hagas más, eso es una vergüenza. Yo me acuerdo una vez que me suspendieron un examen para la licencia de conducción. Y cuando ella le decía, si es que es el examen, yo digo, me reprobaron. Dice, por favor, no se lo digas a nadie, porque eso es una vergüenza. Y era el examen de... La licencia de conducción. Por Dios. Era así, yo mío era así. Oye, antes de irnos al corte, porque ahora vienen tus hijos y vamos a hablar y están los tres de La Habana aquí en el programa, tú vives en La Habana. Sí, en La Habana. O sea, estás de visita aquí en Miami que hayas abierto un huequito para unir al programa. Para mí es un placer. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora yo tengo... Estoy produciendo discos, ¿no? O sea, como productor musical sigo componiendo. Ahora voy a hacer un disco con mis canciones y distintos intérpretes. Y además de eso tengo un programa de radio que se llama En Primer Plano. Un programa que se oye mucho en Cuba, en Radio Taíno, de crítica musical y de las cosas de la vida. sigue súper activo, trabajando. Sí, tengo otro programa, una sección en Así, un programa rebelde muy popular. Así con Franco Carbón. Con Franco Carbón. Porque Franco ya casi lo tiene a voz, man. Está como muy mal de voz. Y lo he escuchado y ya no ve, ¿no? Sí, ya no ve. Sí, es que los años pasaron. Una voluntad tremenda, una voluntad tremenda. Estamos hablando del programa vespertino más importante de la primera o la segunda radio del país, que es rebelde. Está Progreso, está rebelde. Y tengo también el programa de televisión con Gloria Torres, que estamos haciendo en otros tiempos, donde yo tengo una sección y Senadita Romeo lo sigue llevando a la conductora. Y yo tengo una sección donde yo hago lo que se me ocurra sobre un grande de la música o de la escena cubana o si no, hablando sobre el tango. ¿Estás dispuesto para compartir set con tus hijos, con los tres de La Habana? ¿Cómo no? Y recordar al Germán músico. ¿Si hacen que me vea más joven? Yo creo que sí. ¿Con su juventud? Pero tú estás entero, por Dios. Vamos a recordar ahora a Germán Pinel y el músico. El músico. Y lo vamos a recordar con su hijo y con sus nietos. Sus nietos que han aterrizado en Miami con una buena suerte que ya quisieran mucho y que Dios lo bendiga porque tienen mucho talento. Cómo no. Y lo han hecho muy bien. Ha podido de una manera impresionante. En algún momento tendremos que hablar de los últimos momentos de Germán. Pero yo quiero estirarlo para no llegar a ese momento. Vamos a hablar de las cosas buenas y vamos con los tres de La Habana y después hablar de lo inexorable. Pero en fin. Pausa y regresamos en esta noche súper especial dedicada a don Germán Pineli en Raíces y Recuerdos. Donde sea. Hasta ahorita. Bienvenidos de vuelta a Raíces y Recuerdos esta noche dedicada a Germán Pineli y vamos a continuar con la parte más íntima de su historia. Con nosotros sus familiares más allegados. Paralelo a su arte lo más importante en la vida de Pineli era su familia con la que compartió sus éxitos y glorias y a la que agradece haberse convertido en el locutor conductor y animador más notable que ha dado la cultura cubana. Poco antes de su muerte un hombre que supo disfrutar la intensidad de la vida y de su profesión en cada minuto respondió cuando le preguntaron cuál fue su momento más feliz frente a un micrófono. Para Pineli no puedo decir que hay un momento feliz determinado. El más feliz es mañana si salgo a hablar por radio es el más feliz porque es un nuevo encuentro es una comunión de espíritu es un puente que establezco con un pueblo que me oye y que creo que me responde porque yo siento cuando trabajo me creo que siento el palpitar de la gente que me quiere que es como un aplauso que los demás no oyen pero mi corazón lo recibe. Buenas noches una vez más que el saludo no se gasta como dice mi amigo Joel Valdés. La noche de Germán Pinelli en Reyes y recuerdo vamos a ver en unos minutos las últimas imágenes registradas en video de Don Germán vivo poco antes de su muerte pero antes la canción preferida bueno bienvenidos por favor los tres de la Habana que están acá por favor son mis angelitos si señor te han hecho un hombre y una mujer ya como dicen los padres te han hecho un hombre oye cuál era la canción preferida de vuestro abuelo que ustedes recuerden la que más le gustaba de la que nosotros cantábamos era definitivamente Perla Marina era con la que él más se emocionaba con la canción siempre la pedía siempre la pedía le encantaba escuchar cualquier canción que cantáramos pero la Marina siempre la pedía en el arreglo nosotros le hicimos una fuga y ese que era se deleitaba cuando lo oía y se emocionaba él no era un hombre que tuviera pudor para llorar o para no 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 además él seguía la canción había que verlo bien viendo los cantar él seguía la canción y la gesticulaba o sea se quedaba ensimismado con los nietos ¿qué ustedes recuerdan de Germán? cuando murió por ejemplo nosotros lo sentimos más como artista que como abuelo él siempre fue abuelo y vamos a casar abuelo nos reuníamos siempre era bastante cariñoso con nosotros éramos muy niños también pero mucho respeto ¿pero ustedes crecieron teniendo en cuenta que tenía un abuelo ilustre? sí en la niñez uno no se da cuenta así pero ya después pero sí lo empieza y sobre todo esas reuniones familiares que son mis gratos recuerdos y sobre todo se sentaba al piano a cantar nos sentábamos a descargar a descargar todo el mundo cantaba aquello de Ana Dani por favor Ana Ana Belén lo canta maravillosamente y aquello eso siempre a mí se me grabó yo entré a la familia y cuando supo que era Ana entonces lo cantaba además tú sabes una cosa porque es que en casa de papá cuando nosotros nos reuníamos terminábamos siempre en vivo sentado al piano y todo el mundo cantando él nunca estudió música lo suficiente yo digo lo suficiente pero por ejemplo él leía partituras no, él no leía pero tocaba piano de oído y tocaba bien tocaba bien te acompañaba cualquier cosa vamos a ver ahora un video que fue registrado en el 95 y nada en minutico seguimos hablando por favor ruedas ruedas en los parios no de los parios y la palabra no de los parios no de los parios no de los parios ni nada no de los parios no de los parios bien desde el siglo Ok, esto es año 95. Marzo, marzo del 95. Sí. ¿Y después? Ahí ya, poco tiempo después ya empieza todo el proceso de los hospitales y demás. Casi estaba sin voz ahí, bueno, estaba sin voz. Ya había operado un acuerdo con él. Y entonces no tenía voz. Cuando él hablaba, todo el mundo hacía un silencio, hasta los niñitos. ¿Él sabía lo enfermo que estaba? Sí, él sabía, pero él tenía esperanza de recuperar la voz. Yo nunca estuve de acuerdo, me acuerdo en una gran discusión con mis hermanos. Porque decía, no hay que decirle lo grave que está. Yo decía, no, para mí es una falta de respeto. Claro, y un hombre además tan inteligente no se le puede dar gato por libra. Claro, un hombre que es muy inteligente se da cuenta. ¿Y se lo dijiste alguna vez? Sí, se lo dije. ¿Y qué dijo él? Le dije, papá, esto es irreversible ya. ¿Y él qué dijo? Me dijo, yo lo sé. Yo lo sabía, lo sabía. Sí. Pero para qué lo seguía la corriente, ¿tú tienes? No decirse lo era ofender. Claro, entonces ya cuando me dijo lo sabía, pum, se acabó, no tocamos más el tema. Hay una anécdota que tú recuerdas de cuando nos encontramos en la funeraria. Cuando tú fuiste y me preguntaste una cosa que a mí me impresionó porque me cogiste sorprendido en aquel momento. Tú me preguntaste, ¿cuál fue el hijo favorito de tu padre? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora mismo si me mata no me acuerdo, pero... Yo te dije, el aplauso. Y lo veo. Él fue el único que él crió. Ahora, pero ¿le echan de menos todavía? Yo sí, yo lo estoy. Sí, claro. ¿Crees que todo sería más fácil si estuviera? Bueno, desde cierto punto de vista, para mí sí. Bueno, pues nada, el tiempo casi que ya estamos... Yo seguiría una hora más, pero en fin. Quiero agradecerles enormemente que hayan estado en el programa. Gracias. Que nos hayan regalado... Un placer, de verdad, además, encontrarme contigo. Por favor, me he emocionado. Bueno, pues nada, buenas noches y que la buena suerte nos acompañe y que falta que nos hace. Vemos unas imágenes genéricas de don Germán Pinelli. Con eso ponemos el punto seguido, no final, porque después vienen los tres de la Habana. A poner el punto final como Dios manda. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. Gracias. Chao. No importa tener dinero, no importa ser de otra raza. Habana lo que yo quiero, déjame entrar en mi casa. Déjame caminar. Ciudad de pasos perdidos, ciudad de cantos, ocultos, ciudad, yo sueño contigo. No importa tener dinero, no importa ser de otra raza. Habana lo que yo quiero, déjame entrar en mi casa. Habana lo que yo quiero, déjame entrar en mi casa. Hoy la vida nos separa y me queda la esperanza de que un día salga el sol para que brille mi Habana. No importa tener dinero, no importa ser de otra raza. Habana lo que yo quiero, déjame entrar en mi casa. Habana lo que yo quiero, déjame entrar en mi casa. Ciudad que tiene su historia, ciudad que tiene su encanto. Yo te quiero para siempre, aunque hoy te esté llorando. No importa tener dinero, no importa ser de otra raza. Habana lo que yo quiero, déjame entrar en mi casa. No importa tener dinero, no importa ser de otra raza. Habana lo que yo quiero, déjame entrar en mi casa. Una última cosa simplemente, darle las gracias a Camilo, a todo el equipo de realización de Raíces y Recuerdos de Mega TV. Y al viejo Germán Pinelli, que en cada acorde de Tres de La Habana, en cada cosa que hagamos cualquiera de nosotros, estás tú presente. Porque gracias a ti aprendimos a ser artistas. Muchas gracias.